El exterior del máximo recinto cultural de Jalisco, con sus calles levantadas, es una reminiscencia de la tristeza que se vive en el resto del país, particularmente en la comunidad estudiantil a causa de la represión gubernamental. Dentro del recinto, la llegada de Alin Casimov viene a traer un mensaje de paz y armonía para el espíritu. Interpretó temas musicales que hipnotizaron a más de uno. Reconocido con el premio del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO, el maestro del estilo conocido como Mugam se presentó en esta ciudad. El público opina sobre la visita. Bueno, esto es una manifestación muy profunda artística de las raíces musicales del mundo y como en una entrevista anterior dijo el propio artista, es música que cura el alma. Me parece formidable que se puedan hacer extensiones del Festival Cervantino a nuestra ciudad. Sí me gustó, son otras, otro tipo de música, no estoy acostumbrada, es primera vez que escucho este tipo de música, pero me gustó. Y hay que estar abierto a todo tipo de música. Aunque no se entiendan las palabras a causa del lenguaje, la gente se conecta con la música que tocan Alim y su grupo. Esto se debe, dice su hija Fargana, a que la música no es un lenguaje, es una voz que se conecta a través del sentimiento y la energía. Por eso desde las lejanas tierras de Nabur, junto al mar Caspio, llega con su música espiritual a nutrir la mente y el alma de un pueblo con hambre de esperanza y justicia. El folclor es fundamental para un país, dice el cantante, porque es la cultura y la historia de una nación. Así se vivió la velada en el degollado, con una sensación de alegría y un dejo de sanación en el corazón. Los privilegiados asistentes se llevaron algo más que solo la música y la satisfacción de escuchar un grupo que probablemente en años se pueda repetir en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!